¿A qué se debe su visita a la ciudad, señor? Le acosa y al momento en que ella hace público o que anuncia o señala o denuncia al interior del ayuntamiento, en lugar de obtener una respuesta positiva, de solidaridad, de respaldo y obviamente de denuncia o sanción al regidor de quien fue víctima, pues en lugar de ello lo que recibe es el desdén del propio Cabildo y obviamente en la cabeza del titular, del presidente municipal y en ese sentido, de manera lógica, ella acude ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos a presentar la queja correspondiente. Son actitudes, es un fenómeno social que no podemos seguir tolerando, que hay necesidad de denunciar públicamente, de denunciar ante las instancias y exigir que todo hombre, toda mujer, sea respetuoso de los derechos de los demás. Y más cuando esta violación de derechos se ostenta en un personaje que ostenta un encargo público y que con la investidura de ello pretende escudarse para efecto de la violación que en este caso se realiza en contra de la región. Yo tengo la versión que en esta sesión que usted habla, el señor presidente hizo el comentario de que se había pasado el hecho de que públicamente se disculpara el regidor, no sé usted qué versión tenga. Bueno, yo lo que tengo como versión es lo que sucedió en el pleno del ayuntamiento, que incluso hay una grabación del tema, en donde hay un desdén por parte del alcalde y por parte del ayuntamiento en lo general para enfrentar el hecho como debiera. Y yo obviamente tendría que desprenderse de ello un procedimiento administrativo disciplinario para efecto de revisar, valorar la actitud del regidor y tomar la medida que conforme a derecho corresponde.